Sí, que sí, Marco, sí. Tengo que seguirle el juego. Tengo que lograr que Montalbán confíe en mí. No, es una locura. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No, bueno, Marco, bueno, basta. Trata de enfriar su cabeza, siéntese y escúchame. ¿Cómo dijo? ¿Siéntese dijo? ¿Qué? ¿Te sentas? ¿Y me escuchas? Así está mejor, sí. Me siento. A mí lo único que me preocupa es la fábrica. Es salvar la fábrica y salvar a mi familia. Marcos, de verdad, si Montalbán logra hacer lo que él se propone hacer, va a hundir la fábrica. Y no solo eso, va a dejar a toda mi familia en la calle. No lo puedo permitir, yo no puedo fallar. Yo enfrío mi cabeza y lo único que veo es que Montalbán es un tipo peligroso. Sí. Un tipo peligroso. Lo es. Bueno, yo sé. Yo sé cuidarme, yo me sé cuidar. Además... Cuento con una ventaja y la tengo que aprovechar. Ay, yo sé cuidarme. Cuento con una ventaja y la tengo que aprovechar. Montalbán te quiere a vos. Te quiere a vos, Montalbán. Y vos le querés seguir el juego. Sí. ¿Y tú se comó en la mano? No. No, no hay que decirle juego nada a Montalbán. Es una locura esto. No es una locura, Marco. Va a terminar mal, ¿eh? Esto termina. No tengo opción. Sí que tiene opción. Sí que tenés una opción. Sí. Ahora, vos ya tomaste la decisión. Le vas a decir el juego, listo, no podemos hacer nada. Ahora, pongo todo un cafecito junto, un matecito y le buscamos la vuelta. No, ya tomaste la decisión. No, no. Momento, despacito, despacito. Vos voy a hablar con el comisario Somoza, por ejemplo, no sé. Sí, sí, es una gran idea. Una opción, una opción. No, sí, sí, porque yo voy a llamarlo a Somoza. Y le voy a decir que sospecho del principal inversor de la cooperativa, que además es el hombre que trabaja día a día para sacar esta empresa adelante, porque no tengo pruebas de otra cosa. Eso le tengo que decir a Somoza. Dígame. Perdón, decime. ¿Hasta dónde empezás a llegar? Para que Montalbán te crea. Para tu tranquilidad, no voy a permitir que Montalbán llegue a ningún lugar de ninguna manera. Te va a apurar, te va a apurar. ¿Y vos qué vas a hacer? A ver. Ay, no, disculpe, Montalbán, disculpe. Era una estrategia, no me toque. Te va a meter mano, te va a meter mano. Yo sé manejarme en esas situaciones, Marcos. Así me crié, en un mundo de apariencia. No, no, te va a llevar de viaje el chabón. Te va a llevar de viaje a algún lugar de negocio. Te va a llevar un boliche, te va a llevar a morfar. Te va a poner en pedo y te va, te va. ¡Basta, Marcos! ¡Basta, no voy a permitir que Montalbán me toque un pelo! Pero, pero, pero estoy harta de las presiones. Primero lo de Noelia, lo de la fábrica, lo nuestro. Yo también soy una presión para usted. Para vos. No quiero pelear. Necesito un poco de paz. A buen entendedor, pocas palabras. Marcos. La dejo en paz, te dejo en paz. Te dejo en paz, chao, chao, chao. No me la hagas difícil, ¿sí? Oca. Oca. Ah, sí. Ey, ey. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo te va? Ando buscando a Victoria. ¿La viste por algún lado? Ahí la tenés. ¿Dónde? Hace rato estar reunida con esa gente. No. Un local con venta directa al público. Sí, pero ubicado en un lugar estratégico. Y con productos premium, exclusivamente. O sea, no distribuir productos que ya le distribuimos a nuestros clientes tradicionales. Ajá. ¿Me explico? Alguna vez tuve esa idea. Un local artesanal. ¿Te gusta? Te sorprendí, la señora Verdad. Mucho. Y yo digo esto, Vicky. Si funciona este local. Sí. Ponemos otro y otro y obtenemos el país. El local. Una cadena. Una cadena. Nuestra cadena. Sí.